¿Qué es la Comisión de Disciplina Financiera? Cuando fui diputado federal en la anterior legislatura, tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Hacienda. Entonces, son temas que hoy, desde el Senado de la República, pues le damos seguimiento a cómo ha venido la política económica y la economía política, cómo ha venido evolucionando nuestro país.